¿Está en decadencia nuestra política en Chile? Es cosa de navegar por las redes sociales y ver cuánto descontento hay con relación a la política. Se dice que nuestros legisladores solo legislan a favor de ellos. Se dice que en realidad no están dándonos lo que necesitamos como población chilena. ¿Qué hacer para revertir esta tendencia tan dramática que lleva a la gente a las calles en vez de a los procesos legislativos normales? Bueno, hoy apropiadamente desde la casa de un gran político, la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, a este cargo aborda este tema. Gracias por ver el video. ¿Está desgastada entonces la política en Chile? ¿Qué mejor que invitar a un senador de nuestra república, uno de los más jóvenes, pero probablemente uno de los más inteligentes? A don Fulvio Rossi. Gracias por estar con nosotros, Fulvio, en este cargo. Gracias por la invitación. ¿Está desgastada? Pero no ibas a decir algo. No, 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 no. Es que siempre me llama la atención que efectivamente todavía, todavía me presentan como un hombre más bien joven de la política. Eso habla de que hay poca renovación porque yo ya la verdad que hace rato, no, hace dos años pasé los 40 y de hecho estoy de cumpleaños hoy día. Así que 43. ¡Ey! ¿43? Sí. Bueno, por eso mismo hemos decidido dedicar todo el programa a este cargo esta vez a tu persona porque creemos que tienes muchísimo que compartir, ya lo has hecho en Chile. Así que este tema que nos preocupa hoy, ¿está desgastada la política en Chile? ¿Un político joven que mejor que él, que empiece a orientarnos en cómo lo ve él? Al primero, yo nunca he tenido un comentario, no haría un comentario dramático, ¿no? De que aquí todo está mal, porque efectivamente yo tengo la sensación que la clase política chilena, y yo sé que eso, si lo escucha la mayoría de la gente, le puede parecer que es raro, ¿no? Porque la política todo es malo, corrupto, o sea, pero que la clase política chilena es una buena clase política. Ya. Donde existe mucha insuficiencia, pero si uno analiza la historia de la humanidad y la historia de Chile, se da cuenta que la política en su relación con la ciudadanía ha tenido ciclos históricos. Los años 90, post dictadura, ser parlamentario era orgullo nacional. Salía a la calle, señor parlamentario. Hoy día los parlamentarios están muy desprestigiados, estamos muy desprestigiados. Entonces yo creo que sí creo que hay una crisis de legitimidad de nuestro sistema político. No es solo en Chile. ¿Por qué será que esa crisis nos ha llegado a nosotros? Especialmente después de una transición relativamente exitosa en Chile, a una democracia, retomando... ¿Por qué desprestigiados así? Yo creo que entre otras cosas porque hubo una decisión de la concertación en los primeros años, y estoy convencido de eso, de desmovilizar a la sociedad civil, a los llamados, comillas, movimientos ciudadanos, a la llamada hoy día a la calle. ¿Por qué? Porque siento que efectivamente la prioridad del gobierno de Patricio Elwin, por ejemplo, fue hacer una transición lo más tranquila posible en un contexto distinto al actual. Porque siempre hay que recordar las cosas en su contexto histórico. Ejercicios de enlace, boinazos. O sea, había una democracia altamente vulnerable. Algunos hablaban incluso de la democracia protegida, tutelada. Pero no nos dimos cuenta que paralelamente la sociedad chilena se fue empoderando. Diría yo también hay un proceso de maduración. Y la sociedad chilena se pone más exigente. En eso contribuyen también los medios de comunicación que permiten que la gente compare realidades. Y la gente hoy día muchas veces siente que la vida que le tocó vivir no es justa. No es justa porque ve que hay desigualdad, porque ve que hay falta de oportunidades, porque ve que hay abuso. Y porque la gente hoy día quiere participar y quiere tomar decisiones. Y se van a la calle. Y se van a la calle. Y creo que la clase política, que insisto, creo que es de un buen nivel, no ha sido capaz justamente de generar un espacio de encuentro. Porque esto es una democracia llamada representativa. Pero tiene pocos elementos de democracia participativa o deliberativa. Como por ejemplo los plebiscitos, la revocatoria. Estaríamos en transición entonces de nuevo hacia otro estilo de democracia. ¿Estarías de acuerdo tú con hacer cambios radicales, radicales, como asambleas constituyentes? A ver, yo en eso quiero ser súper serio. Chile es un país, yo me siento orgulloso de aquello. Tiene instituciones muy sólidas. Entonces cuando, como decía el presidente Lago, era su frase, ¿no? Las instituciones en Chile funcionan. ¿Y sabe qué? Funcionan en Chile. Claro, ese discurso, a lo mucho le va a parecer que de afuera, ¿no? Es el discurso del establishment. No, pero efectivamente cuando tú ves que tenemos un congreso que funciona, un poder ejecutivo que se relaciona con el congreso con ciertas normas básicas, ¿no? De convivencia. Cuando con todas las pifias tenemos un poder judicial y tenemos instituciones como el Consejo de Transparencia. O sea, no olvidamos que hoy día Chile es uno de los países más transparentes. Sí. O sea, hoy día la gente sabe exactamente todo lo que hace un parlamentario, en fin. Pero parece que es insuficiente. O sea, es insuficiente. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Y entre otras cosas, cuando tú me planteas el tema de la Asamblea Constituyente, yo creo que el tema de fondo tiene que ver con que seamos capaces los políticos de entender que tenemos que crear una nueva constitución. Yo me centraría, como ha dicho bien nuestra candidata presidencial, más en el objetivo que en los procedimientos. Porque algunos creen que la Asamblea Constituyente es un fin en sí mismo. Sí. Y yo creo que no es un fin en sí mismo. Algo no estamos haciendo bien, sin embargo, porque la ciudadanía pareciera probablemente porque se siente, como dices tú, excluida de la participación. O sencillamente porque está aburrida de los mismos temas. Una politiquería inmadura o que no pasa más allá a una política que persuade, que incorpora, ¿no es cierto? Solo 60%, o sea, 30% participó en las últimas elecciones municipales, ¿no es cierto? 60%, un poquito más quizás, 60% definitivamente no. ¿Cómo lees tú eso y cómo auguras para el futuro, especialmente las elecciones presidenciales? Mira, siempre hay muchas lecturas. Primera y segunda vuelta. Hay muchas lecturas que uno puede hacer. De hecho, hay muchos autores que dicen, si la gente empieza a participar poco de los procesos electorales, es porque siente que los procesos electorales dicen poco respecto a su vida cotidiana. O que están satisfechos. También, justamente. Entonces dice, ¿por qué? Porque yo voto cuando siento que aquí se está jugando algo muy importante. Yo de alguna manera siento que en esta elección, efectivamente, se están jugando cosas importantes. Y tengo la sensación de que vamos a tener una buena participación. De hecho, me vi sorprendido por la participación en las primarias, en estas primarias legales, que son bastante revolucionarias. A veces nos damos poco cuenta de que Chile es un país que tiene hasta primarias parlamentarias. Tú sabes que son muy pocos los países que tienen primarias parlamentarias. Entonces, desde esa perspectiva, yo siento que vamos a tener una gran participación. Y lo que sí me preocupa es que seamos capaces, y ahí incluyo a la derecha, no solamente los que apoyamos a Bachelet, de ponernos de acuerdo para hacer los cambios que Chile necesita desde el punto de vista de su institucionalidad. Me explico. Se generan tensiones, y se profundizan tensiones con la ciudadanía cuando la política no da respuesta a la gente. Por ejemplo, la Constitución requiere quórum altísimo. Tú lo sabes muy bien. Y hay ciertas leyes como la educación, que requieren quórum también elevado. Y requerimos de acuerdos. Porque muchas veces la gente dice, ¿por qué no hacen todo esto? Porque yo pienso así. Yo siempre he dicho lo siguiente. En Chile, casi el 50% en las elecciones parlamentarias vota derecha. No hay que ni siquiera pensar en el sistema electoral. Si uno ve los votos, la derecha... Entonces, este es un país donde... Este no es Brasil. Brasil se presenta en elecciones presidenciales un ecologista, un socialdemócrata como Serra, y Dilma, un partido izquierdo del trabajador. No hay derecha. Chile es un país que uno podrá estudiar, ¿no es cierto? Desde los pipiolos, los libros, empezar a hacer un análisis de lo que ha pasado en Chile. Chile es un país que tiene una derecha muy fuerte. Entonces, uno pensar que uno, frente a sí y por sí, puede hacer todo lo que uno quiere, sin ningún tipo de puente o de entendimiento con el otro lado, es imposible. Bueno, y tú, para mí, eres uno de los que eres capaz de ir un poquito más allá de su visión partidista. Y hablando de la derecha, terminando ya su término, el presidente Peñera, ¿hay algo que han hecho bien? No, sin duda alguna. De hecho, mira, porque las cosas buenas hay que decirlas. Yo creo que dio un paso muy audaz, y no lo hago con ningún ánimo de revancha, cuando cierra el penal Cordillera. Yo creo que es un paso audaz. Se ve todo contaminado con un episodio dramático, por así decirlo, como el suicidio del general Mena. Pero creo que el presidente Peñera, de alguna manera, a mi interpretación, está tratando de separar a lo que son dos derechas. La derecha que dijo no a la dictadura, como el voto no, ¿no? Una derecha que es capaz de reconocer los errores del pasado, y de alguna forma quiere sacarle piedras a esa mochila que carga la derecha. Porque efectivamente hay una parte de la derecha que a mi juicio no tiene todavía la legitimidad moral, porque no ha habido un gesto de arrepentimiento sincero. Tú lo sabes muy bien, desde el punto de vista de la religión en general, tú puedes perdonar cuando hay un acto de constricción de la otra parte, en este caso el victimario, y una disponibilidad de cambio. Eso lo he visto poco en la derecha, lo he visto sí más en el presidente Peñera, y creo que eso le hace muy bien al país. Porque yo creo que en Chile tiene que ser... Estos términos económicos, desarrollos, a ver, yo creo que hemos avanzado, creo que el tema del empleo ha andado bien, el tema del crecimiento económico ha andado bien, hay ciertas políticas sociales que yo valoro, como la extensión del por natal, la eliminación del descuento de salud a los jubilados. Sí creo, y en eso es una crítica, sobre todo estamos discutiendo la ley de presupuestos, que en la macroeconomía hemos sido un poquito irresponsables. O sea, se gasta en muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero no hay un respaldo de punto de vista de los ingresos. Bien, tenemos que ver cómo desarrollamos Chile, pero esto, Fulvio, después de un pequeño break, porque vamos a ir a más a este cargo después. Hay noticias que son en blanco y negro, porque esperan que las pinten con colores, hay preguntas que no tienen respuestas, y hay respuestas que esperan sus preguntas. Hay problemas en el mundo que también quieren hablar. Hay mensajes de esperanza que queremos escuchar. Y para eso trabajamos cada uno en su lugar. ¡Hazte cargo! Porque hay cosas que no tienen palabras, pero hay una palabra para todas. Porque hoy somos muchos los que buscan, y este es un espacio para encuentros. Que este siglo anhela compromiso, y porque este tiempo también es tu tiempo. ¡Hazte cargo! Y estamos hablando con el senador Fulvio Rossi, un hombre joven en política de ideas nuevas, y por eso nos interesa mucho su perspectiva sobre este. En su cumpleaños. Fulvio, Chile, dice, se está transitando a una nueva, quizás, cultura política, donde los pingüinos hace años todavía están en las calles, no se sienten participantes, donde la Camila Vallejo sí se está tratando de meter al sistema tradicional. General, coméntame, ¿cómo ves tú esta transición a un Chile más participativo, donde la gente sí se siente involucrado en el desarrollo del país? O sea, yo siento y estoy convencido que lo que tenemos que lograr hoy día, desde la generación de las autoridades, porque eso es básico, si tenemos una democracia representativa, y yo siento que los que debiesen representarme no me representan, hay una crisis, hay un problema, se genera un quiebre, ¿no? Entre elector y ciudadano y representante. Y ahí tenemos que avanzar a cambiar el sistema electoral. Yo creo que eso es muy importante, que no es solo un tema de legitimidad de origen, como alguien pudiese verlo. Tampoco es que haya sistemas electorales perfectos, porque tú te puedes dar cuenta, el inglés tiene, hay 686, me parece, distritos. Uniluminal, o sea, es mayoritario y cero proporcionalidad. O sea, si tú sacaste 49, te gastas sin nada. Y los senadores son de por vida muchas veces, no tienen nada que ver con... En Alemania hay otro sistema, un sistema más enredado con dos votos que no se entiende, y es proporcional puro, es mixto en España, en fin. Pero funciona. Pero aquí en Chile el tema que tenemos que mantener, cómo mantenemos la representación territorial, regional, introducimos proporcionalidad, competencia y participación, y rompemos barreras de entrada, no solo a los grupos emergentes, sino que también a las mujeres. Yo creo que eso es muy importante. En segundo lugar, tenemos que introducir elementos de democracia ya más bien participativa. O sea, esto desde los gobiernos locales. El mecanismo plebiscito, plebiscito no es para cualquier cosa, pero muchos temas que afectan la vida cotidiana a las personas, tienen que ser plebiscitados. Y el plebiscito es una instancia en donde no solo tú llegas a votar, sino que te informa, hay un debate en la mesa, en los hogares. Tiene que haber debate, porque si no, no hay peor que un plebiscito no informado, aspetando un botón en una computadora. Nada peor que un plebiscito donde toda la gente, justamente donde, más encima la pregunta es complicada. O sea, no utilicemos una pregunta clara, tiene que haber información, tiene que haber debate. Está el tema de la iniciativa popular de ley. O incluso iniciativas populares en donde un grupo ciudadano le plantea al Ejecutivo o le plantea al Congreso, este tema lo consideramos relevante y me interesa que se discuta. Y finalmente, la regionalización. Yo vengo llegando a Magallanes, y en Magallanes compartimos, lo mismo que en Arica, en los dos extremos, una sensación de aislamiento, una sensación de centralismo agobiante, en donde no hay un poder regional fuerte en el ámbito de tomar decisiones financieras, de tomar decisiones respecto a temas que son parte de tu vida. Entonces, si no descentralizamos Chile, evidentemente que eso va a seguir profundizando la falta de legitimidad al sistema. En ese sentido, hay un proyecto de ley, eso hay que decirlo, muy interesante, en donde, además de elegir los consejeros regionales, porque los consejeros regionales son actores relevantes en el manejo de los recursos en la región, focalizan los recursos, además de eso, va a haber un presidente del Consejo Regional, que va a ser el contrapeso del representante en el nivel central que es el intendente. Y en ese sentido, ese Consejo Regional va a estar empoderado en pedir transferencia de competencias o atribuciones a nivel central. Y el Senado, lo estamos planteando con un grupo de senadores, va a ser el espacio en donde se dirima esa contienda de competencias. Por ejemplo, yo, presidente, no quiero que en Magallanes o en Arica se cree un servicio regional de transporte. Entonces, ¿tengo que ir a justificar por qué no quiero? Frente a la ciudadanía. Yo creo que eso va a ser muy importante. Las CORE tienen entonces una importancia cuando votamos ahora. Es vital. Por esa misma razón, ¿no es cierto? Sí. Fulvio, te llevo a otro tema, porque contigo hemos participado en debates sobre temas como el aborto, lo que yo llamo más bien el tema de los derechos humanos del feto, ¿no es cierto? Pero yo te llevo a otras dos cosas. O sea, me ha gustado poder participar contigo. El mundo evangélico participa muchas veces y siento que es bueno poder acceder a personas en ese sentido. Ahora, ¿cuál ha sido tu apreciación de esos debates, de esa forma de conversar los temas? Porque ahí somos ciudadanos comunes y corrientes, pero hemos podido conversar con senadores. ¿Cómo se podría hacer más eso? ¿Cómo participamos más? Yo creo que fundamentalmente lo conversamos fuera del programa. Hoy día vivimos un tiempo en donde muchas veces es importante la cuña, o es lo esencial. Una cuña que son cuatro palabras, se unen con algunos artículos. Entonces es muy difícil temas que son complejos, que son profundos, si no uno le da un poco rienda suelta a la argumentación. Porque la razón de ejercer el raciocinio es tener argumentos, ponderarlos, poner en la balanza. En vez de los pros y los contras, si las cosas no son blanco y negra. Yo he pensado que las cosas no son blanco y negra. Ahora, en este tema he tenido la posibilidad, y muchos otros temas, el tema de la muerte digna, que lo ha planteado Bachelet en todos los cambios de la constitución, una nueva política de las drogas. ¿Por qué no se trata aquí del tema de que la marihuana es buena onda? Yo siempre he dicho, estamos en un sistema fracasado. Se lo decía el otro día uno gringo en la Embajada Norteamericana. Ustedes portaron una guerra de las drogas a toda Latinoamérica, y finalmente lo que tenemos hoy día es más corrupción, es más crimen y más consumo. Pero llegar a soluciones que van a ayudar, ¿no es cierto? Exactamente. Y el aborto terapéutico, yo una cosa siempre quiero decir, yo, la verdad, nunca he pensado que un embrión o un producto de la concepción, o un feto, si estamos hablando en una edad gestacional mayor, es una cosa. Tiene derechos humanos. Para mí no es una cosa. Lo que sí creo es que hay un principio básico de jerarquización. Y ahí es donde efectivamente entra a jugar también otros derechos de la mujer. Más que hablar de madre, de la mujer. Porque efectivamente cuando planteamos interrupción del embarazo en caso de inviabilidad fetal, estamos planteando interrumpir un embarazo con un niño con síndrome de Down. Porque algunos distorsionan la realidad. Es importante aclarar esas cosas. Entonces, bueno, pero yo siento que es un debate que se está dando. Se está dando en Chile. Evidentemente que la iglesia tiene mucho que decir. Porque hay gente que dice, ¿por qué va a la iglesia? No, la iglesia es parte de nuestra sociedad. 80% de Chile son cristianos. Son cristianos. Somos cristianos. Y somos cristianos y tenemos oportunidades de debatir, ¿no es cierto? Y en estas áreas también a veces se siente que hay poca participación. Y por eso lo siento más bien como un ejemplo de buena participación y podemos conversar. Y se siente uno gratificado poder conversar con senadores como tú. Y pienso que sería una de las áreas que debemos trabajar. Hay áreas que como que parecen cerradas al debate. Por ejemplo, el tema de la AFP. El sistema previsional hoy día está en una crisis. Ni siquiera voy a hacer un juicio de valor respecto al sistema. Pero hay un hecho público, notorio y que está afectando mucho. Viejos. A mi papá le siempre me gusta me digan viejo y no adulto mayor. Porque las pensiones hoy día no alcanzan a ser el 30% de lo que era el sueldo del jubilado. Antes jubilado. Yo veo poco debate de eso. Poco debate de eso. Porque en fondo hay que profundizar el debate. No basta decir no a la AFP. Profundizarlo, ampliarlo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué otro sistema hay? Aparte de la capacitación individual. Que hoy día cada uno mata su toro. Si tú no tienes lagunas previsionales. Si tú ganaste buen sueldo y cotizaste, buena pensión. Si no, te jodes. ¿Qué pasa con el tema de la salud? Bueno, discutamos. Nos gusta el modelo mixto, público-privado. Tema de educación. Pero discutamos. ¿En qué foros? Es el problema. Si son foros cerrados. ¿Cómo se abren los foros? Es lo que estoy tratando de regarte. Yo creo que tenemos una responsabilidad. Esa es la grande. Nosotros tenemos una responsabilidad bien importante. De generar espacios de encuentro y debate. Ahí está. Y de ese punto de vista. Pero también generar la institucionalidad necesaria para que la expresión de la ciudadanía organizada pueda expresarse. Exacto. Expresarse y no con los slogans que tú mencionabas. Por ejemplo, escucho muy poco del campo izquierdista realmente condenando la falta de derechos humanos en Cuba, por ejemplo. ¿Cuál es tu postura sobre eso? A ver, yo la verdad que en eso, en el otro día me trataron de fascista porque recibía a Caprile. Ya. Él me pidió una reunión y yo, la verdad, yo no logro entender que en una democracia alguien no pueda dialogar con una persona. Que es un héroe. Que incluso pudiese alguien tener ideas diametralmente opuestas. O sea, para mí es inconcebible. O sea, es inconcebible que en un viaje que íbamos a ir a Cuba, nosotros planteamos que iríamos reunirnos con la oposición. Por supuesto. Y no podemos reunirnos con la oposición. Pero mira, qué maduro somos todavía. Yo la democracia no la entiendo así. Yo creo que tenemos mucho que madurar y creo que tú, y otros como tú, son personas que pueden ayudar mucho en Chile en el futuro. Y simplemente decirte, hay países, cosas que nosotros no podemos tolerar. Porque, por ejemplo, hablamos de Cuba y no hablamos de China. ¿China? Y en China, yo estaba, me acuerdo, en un foro, y estaba, me acuerdo, como si fuera ayer, en el gimnasio, en la mañana, a las 7 de la mañana, antes de ir a la reunión, viendo la noticia. Ah, si se mantiene tan joven, senador. Oye, cuando le iban a dar el premio Nobel en ausencia a una presa política. Sí. Censura. Entonces, por Dios. O sea, o velo. 300 millones de desaparecidos y muertos. 300 millones por la revolución de Mao. Pero ahí nadie dice nada porque China es un socio privilegiado de Chile. Ahora, vamos a ver a Corea del Norte. Corea del Norte matan a una chica, creo que dicen que hizo un video que mostró una pechuga, creo que la esposa del... No, y la mataron. Ah, no. Bueno. La asesinaron. O sea, te digo, entonces, yo siento, hay que ser coherente. Si nosotros valoramos la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, y pensamos que hay jurisdicción internacional para los delitos contra la humanidad, eso rige para todos los países. Para todos. Fulvio Rossi, me ha sacado de todas mis cajas hoy y ha sido hermoso en su cumpleaños conversar con usted, senador. Sí. Ha sido lindo tenerte. Lampiarte el cumpleaños. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y iluminarnos. Y mira, me siento yo participando mucho. Por lo tanto, ojalá Chile participe más de la política en el futuro. Y nosotros seguimos con más a este cargo. Hoy, un niño dejó de trabajar en esta esquina. Hoy, un niño dejó de pasar sus tardes en la calle. Hoy, un niño volvió a jugar solo por diversión. Hoy, un niño fue apadrinado en World Vision. Vive la experiencia de transformar la vida de un niño y también la tuya. Apadrina a un niño hoy en World Vision. Y ayúdalo a cambiar su futuro. ¿Debían los cristianos inmiscuirse en el mundo de la política? Jesús dijo, somos sal de la tierra, luz del mundo. Pero, si eso te va a apartar de la cruz y tu caminar con Dios, definitivamente no. No es para todos los cristianos. Estar involucrado en el proceso político. Sin embargo, mira cómo se correlaciona en la prédica de Pablo y siglos más tarde el trabajo de políticos como Wilberforce. Pablo, en su carta a Filemón, siembra las semillas acerca de la esclavitud y cómo los esclavos debían ser recibidos por sus amos Filemón. Siglos más tarde, en el parlamento inglés, Wilberforce, un cristiano íntegro, llamado por Dios a la política, logra, después de 21 años de luchas, que esa ley se apruebe y empieza todo lo que conocemos hoy como la emancipación de los esclavos, la abrogación de las leyes de esclavitud en la tierra. Ese proceso entero es cristiano. Lo que tú y yo tenemos que asegurar es que nuestro caminar con Dios sea íntegro, incorruptible, uno que sea de verdad luz y sal en este mundo. Hazte Cargo siempre buscando responsabilizarnos por estos procesos. Le saluda a usted, sea en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y le invitamos a que no se escriban, interactúen con nosotros, para que de esa forma podamos tener más ideas suyas quizás, para otro programa de Hazte Cargo. Y la gente hoy día muchas veces siente que la vida que le tocó vivir no es justa. No es justa porque ve que hay desigualdad, porque ve que hay falta de oportunidades, porque ve que hay abuso, y porque la gente hoy día quiere participar y quiere tomar decisiones. Somos sal de la tierra, luz del mundo. Pero si eso te va a apartar de la cruz y tu caminar con Dios, definitivamente no. No es para todos los cristianos. ¡Gracias!